Pero yo soy súper sincero, esto lo estamos grabando a día 18 de mayo, ¿verdad? 19. Ay, 19. 19, 19. Ah, vale, estoy un poco ciego, es que yo aquí en Barcelona llevo ya tanto tiempo, he dado tantas cosas. Esto es de forjar tanto la vista con tantas pantallas, tanto trabajar. Sí, sí, estoy ya loco perdido. Pues el 19, y esta semana creo que fue el día 15, fue el lunes cuando salió esta... Creo que sí. Esta noticia de la OMS, de que la OMS desaconseja los edulcorantes para la pérdida de peso, luego también... Te voy a preguntar ya directamente, ¿qué opinas sobre esta noticia? Imagino que la has seguido, ¿la has visto? Sí, no me he metido mucho a ver, porque tampoco han descubierto América. Entonces ya, los nutricionistas, yo creo que, no hablaré por todos, pero la mayor parte, desaconsejamos el uso de edulcorantes. Primero, porque el hacer un consumo excesivo, siempre hablaremos de consumo excesivo, obviamente, que por consumir de vez en cuando no nos vamos a morir. Pero, haciendo un consumo excesivo, aparte de que no estás educando el paladar, ¿no? Lo estás, digamos, mal acostumbrando, ¿no? Le estás dando un sabor muy, muy, muy dulce y artificial, y luego lo que te va a pedir es, ¿no? Pues las cosas que tengamos. Después te sigue pidiendo sabor dulce y, claro. Exacto, y aparte, porque ya se sabe, ¿no? Lo poco que le gusta a la flora intestinal, los edulcorantes. Totalmente, pero yo, ¿cómo afecta? Sobre eso, por ejemplo, la OMS no se ha pronunciado, yo creo que en los próximos años va a salir alguna información también, porque todavía está un poco con pinzas. O sea, no hay una evidencia súper sólida, sí que hay muchos estudios y, desde luego, si hay los edulcorantes, sobre todo los que afectan a nivel que te ponen el etiquetado, que es obligatoriamente legal poner, oye, a partir de cierta cantidad, los polialcoles. Efecto laxante. Efecto laxante, pues relaciona, suba 2 más 2, algo a la microbiota le tiene que pasar a él, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí que te digo, a mí me sorprende, me sorprendió, porque a mí me contactaron de tele, de, bueno, en prensa en todos lados, para cubrir esta noticia. Sí. Por supuesto, de forma súper alarmista, para variar, porque al final estos formatos tan express es lo que buscan. Sí, total. Pero sí que te digo que, a pesar de no haber descubierto América, y que lo que han contado es un poco lo que ya se sabía, a mí me ha sorprendido que sí que hay un apartado que hace referencia, que creo que hasta ahora una entidad, bueno, no es europea la OMS, es mundial, pero una entidad potente, había dicho que es que el consumo prolongado a largo plazo para personas que no son diabéticas, les pueden predisponer a sufrir diabetes, enfermedades cardiovasculares, y creo que también hablan de aumento de la mortalidad. Y eso aparece en la información de la OMS, que a mí fue lo que me sorprendió. Sí, la verdad es que... O sea, esto lo ha dicho la OMS, o sea, realmente está como muy... Sí, 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 sí. Claro, y es en plan, oye, que al final, el mensaje que se queda de la gente es, oye, pues ahora otra vez, ahora es malo, lo que antes era bueno, ahora es malo, y es al final ciencia, la cosa va cambiando y hay que expresarse. Y yo creo que todo esto está saliendo ahora porque cada vez más, con lo que hablábamos, ¿no? Del ajo de las redes, que sí, la vida fit, recetas... Todo el mundo le mete todo sin azúcar, el azúcar también malísimo, nos pasamos ahora al otro extremo y me hincho a polialcohólicos. Pues claro, si lo utilizas de vez en cuando en algo de repostería que utilices, perfecto, no pasa nada, y con moderación, pero si lo estás utilizando cada día, en cada una de las preparaciones que te haces para merendar, desayunar, o en alguna comida, pues claro, al final esto, el consumo... Y todo el tema ahora, que eso ya dentro de unos años saldrá, pero todo el tema de productos que ahora hay, enriquecidos en proteína, de postres lácteos, de tal, que ahora se llevan en glucorantes para parar un tren. Exacto. También esa tendencia del enriquecido en proteína, alto en proteína, eso dentro de unos años también se verá como, al final, aunque los glucorantes pueden tener cierto sentido, pienso yo, ¿no? Y a lo mejor yo creo que también en consulta, seguramente, para pasar de conseguir mucho azúcar, ¿no? Exacto, puede ser una estrategia útil, de hecho, o para perder peso, dices, pues en vez de azúcar, le puedes poner un poquito de edulcorante si es necesario. Aunque siempre lo que intentamos, lo que intento, es que la persona se acostumbra al sabor natural de los alimentos y reeduquemos ese paladar, ¿vale? Pero bueno, un poquito con moderación... Claro, pero se tiene que ir a un paciente que toma todo el día su aso de colaca o 300 galletas, y no puede pasar de 100 a 0. Exacto, exacto, o en el caso de personas que igual están acostumbrados a ponerle al café 5 pastillas de sacarina, pues entonces, obviamente, no se las vas a quitar de golpe, pero al menos sí, de manera gradual, les pongo como objetivo, pues de aquí a la semana que viene, intenta reducir una, en dos semanas, reduce otras dos, ¿no? Y así hasta que la persona ya poco a poco se va adaptando y se nota un cambio increíble. Y viene muy bien que hayas dicho lo de los yogures, que cada vez más todo enriquecido en proteína, porque a la vez tienen mucho edulcorante. Claro. Y luego... Y luego...